¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un poquito de la isla de las tentaciones y es que como sabéis están llegando a esos debates finales y bueno, en ese reencuentro en el plató, en previo plató, bueno, sucedió algo bastante curioso y es que Sandra Barneda ya está harta de David, ya no lo puede remediar más y ver cómo le ha puesto los cuernos a su chica y seguir auto-esculpándose de no, es que yo sufría mucho, qué tal, qué cual, ahora voy a poner un poquito para ver si no tengo problemas con Mediaset. Y le corta y le dice, oye, perdona que te corté, pero es que, pues si tú no quieres hacerle daño a tu pareja, pero es que era un día trajo otro con la otra, haciéndolo esto, en el otro, en la cama, en no sé dónde, en la piscina, ¿tú qué quieres? Deja ya auto-esculparte porque al final estabas todo el día pegado y ahora estás con que no, yo lo sentía mal, yo lo pasaba mal, hombre, tan mal no lo pasaba cuando estaba todo el día, vamos, prácticamente la venía así, trincando, trincando con la otra, ¿no? Bueno, vamos a ver ese momento, ese momento porque la verdad que David es curioso, ¿no? Su forma de excursarse. A ver, perdona que te interrumpa, pero es que tú decías, me siento mal, oye, pues deja de acostarte con María y vete a hablar con Elena. Brutal, ¿oís eso? Brutal, brutal, pero es que es así, es que este chico no aprende, este chico se ha pegado todo el reality, no, pero me siento mal por ella, porque no se lo merece, sí, no se lo merece, pero tú seguías, no, pero hay que ver, y por las mañanas se levantaba un poco ahí, rezagosa, y bueno, me siento mal, sí, 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 pero llegaba María y, bueno, te cambiaba un poco los planes y, bueno, ya está, otra vez, ya estaba desconectado. En el programa, o lo que sea, pero, oh, córtate un poco más, a ver, yo lo que creo, David, es que no te cortaste, no te cortaste, que me parece muy bien. Ya está, es lo que dice ella, si me parece muy bien, pues di que se me fue la pinza, que pensé en mí, que fui egoísta y punto, no hay más, hay que ser sincero, no lo está haciendo. Pero con la sinceridad, a veces es el sincerís... Pero si escúchame, Sandra, si yo le quiero pedir perdón por el daño que le he hecho, si le quiero pedir perdón, yo sé que ha sufrido, que ha sido por mi culpa, que yo me he comportado mal, pero es que si me mientas, y que por otro lado, no, y David, y que por otro lado, que la demonización que te han hecho, tampoco me parece bien, pero hombre, pero no digas, oye, es que sufrí mucho y tal, y pensé mucho en Elena, porque no pensaste tanto en el momento que todo el rato estabas una tras otra. Es que no, es que no tiene sentido ninguno, no tiene sentido ninguno, ahora está sacando, no sé qué excusa de dos meses, y no sé, no sé qué está sacando este chico, pero bueno, mi gente, os debía, os debía algún vídeo de la Isla de las Tentaciones, como sabéis ya no lo subo en el tercer canal, y bueno, ya como estábamos terminando, me ha parecido curioso que Sandra Varneda, que empatiza mucho con... Ya que decían tanto, criticaba mucho a Sandra Varneda por que siempre lloraba con los chicos, pues mira, ahora está defendiendo a una chica, ¿vale? y apuntároslo, los que decíais que solamente empatiza con los chicos, que solamente llora con los chicos, abraza a los chicos, apuntároslo. Ahora quien está defendiendo es a su chica Elena, es a la que está defendiendo, y al que está atacando, porque no la ha hecho bien, evidentemente David, que bueno, ya está bastante harto de él, de sus excusas y tal, el tío tiene muy buena parla, muy buena labia, pero no se lo cree ni Dios, el tío ha hecho lo que le ha dado la gana, así que nada mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.